Capítulo 236 La cena en casa de Simón el fariseo y la absolución a María de Magdala Es una sala riquísima, de su centro vende una valiosa lámpara de muchas boquillas, toda encendida En las paredes hay tapices bellísimos Hay también sillas taraseadas, revestidas de marfil y ricas láminas y muebles muy bonitos En el centro hay una mesa de grandes dimensiones, formada por cuatro tablas, unidas en forma de rectángulo La mesa está preparada con esta disposición a causa de los muchos convidados Todos hombres Y aparejada con bellísimos manteles y rica vajilla Hay ánforas y copas preciosas Muchos son los servidores que se mueven en torno a ella Trayendo manjares y sirviendo vinos En el centro del cuadrado no hay nadie Veo el suelo Es muy bonito Y refleja la luz de la lámpara, que es de aceite Por la parte externa, sin embargo, hay muchos lechos asientos Todos ocupados por los comensales Tengo la impresión de estar en el ángulo semioscuro Situado en el fondo de la sala Junto a una puerta que está abierta de par en par hacia el exterior Pero al mismo tiempo cerrada Con una tupida cortina o tapiz que cuelga de su dintel En el lado más alejado de la puerta Está el jefe de la casa con los invitados más importantes Es un hombre más bien anciano Vestido con una amplia túnica blanca Ceñida a la cintura con un cinturón recamado La túnica tiene también en el cuello O camangas y bajos Las orillas bordadas Aplicadas como cintas bordadas o galones Pero la cara de este hombre no me gusta Es una cara maligna Fría, soberbia y ávida En el lado opuesto, frente a él Está mi Jesús Lo veo de costado Diría que casi por detrás A espaldas de él Lleva su habitual túnica blanca Las sandalias Los cabellos bipartidos sobre la frente Y largos como siempre Noto que tanto él como los demás comensales No se sientan Como creía que uno se sentase en esos lechos asientos O sea, perpendicularmente respecto a la mesa Sino paralelamente En la visión de las bodas de Caná No había prestado mucha atención a este detalle Había visto que comían apoyados sobre el codo izquierdo Pero me parecía que estaban menos echados Quizás porque los lechos eran menos lujosos Y mucho más cortos Estos son verdaderos lechos Asemejan a los modernos divanes de tipo turco Jesús tiene a su lado a Juan Y dado que Jesús está apoyado con el codo izquierdo como todos Juan está metido entre la mesa y el cuerpo del Señor Llegando con su codo A la altura de la ingle del Maestro De modo que no le estorba a Jesús para comer Y puede, si quiere Apoyarse confidencialmente en su pecho No hay ninguna mujer Todos hablan El dueño de la casa De vez en cuando Con afectada condescendencia Y evidente ostentación de complacencia Se dirige a Jesús Se ve claramente que quiere demostrarle Y demostrárselo a todos los presentes Que le ha hecho un gran honor Invitándolo a su rica casa A él Un pobre profeta A quien se le considera incluso Un poco exaltado Veo que Jesús responde con cortesía y sosiego A quien le pregunta Le sonríe con su leve sonrisa Pero si quien le habla es Juan O aunque solo lo mire Entonces Su sonrisa es luminosa Veo Que alguien descorre la rica cortina Que cubre el vano de la puerta Entra una mujer joven Guapísima Ricamente vestida Peinada con esmero Su abundantísima cabellera rubia Forma sobre su cabeza Un verdadero ornamento De mechones Artísticamente entrecruzados Tan abundante es Y tanto resplandece Que parece como si llevara Un yelmo de oro Labrado todo en relieve Su indumento Si lo comparo Con el que le he visto siempre A la Virgen María Diría que es muy excéntrico Y complicado Evillas en los hombros Joyas para sujetar Los frunces De la parte superior Del pecho Cadenitas de oro Para delinear El pecho mismo Cinturón Hecho de bullones De oro y gemas Es un vestido audaz Que hace resaltar Las líneas Del bellísimo cuerpo De la mujer En la cabeza Lleva un velo Tan fino Que no vela nada Es solo un detalle Añadido a sus gracias Nada más Calzan sus pies Sandalias rojas Muy ricas De piel Con hebillas de oro Sujetas con lazos A la altura del tobillo Todos Menos Jesús Se vuelven a mirarla Juan La observa Un instante Y luego Se vuelve Hacia Jesús Los demás Fijan su mirada En ella Con visible Y maligno deseo Pero la mujer No los mira En absoluto Ni se preocupa Del murmullo Que ha levantado Su presencia Ni de las señas Que hacen todos Excepto Jesús Y el discípulo Jesús Se comporta Como si no se hubiera Dado cuenta De nada Sigue hablando Hasta terminar La conversación Que había entablado Con el dueño De la casa La mujer Va hacia Jesús Se arrodilla Junto a los pies Del maestro Deja en el suelo Un pequeño recipiente De forma de ánfora De panza Muy marcada Se quita Se quita el velo De la cabeza Sacando el alfiler Precioso Que lo tenía Prendido al pelo Se saca De los dedos Los anillos Y deposita Todo Encima del lecho Asiento Junto a los pies De Jesús Luego Toma entre sus manos Los pies Primero el derecho Luego el izquierdo Desata las sandalias Y los posa De nuevo En el suelo Luego Corrumpiendo En grandes Hoyosos Besa estos pies Apoya en ellos Su frente Se los acaricia Para sí Y las lágrimas Caen como una lluvia Que brilla Bajo la llama De la lámpara Y que recorre Formando hilos La piel De estos pies Adorables Jesús Vuelve Casi nada Lentamente La cabeza Y su mirada Azul Oscura Se deposita Un instante Sobre la cabeza Vencida Es Una mirada Absolutoria Luego Vuelve a la posición De mirar Hacia el centro Mientras Deja a la mujer Que se desahogue Libremente Los demás Los demás No Ellos Se intercambian Comentarios Mordaces Señas Sonrisas Malignas El fariseo Se pone un momento En posición De sentado Para ver mejor Su mirada Es entre Ávida Preocupada E irónica Ávida 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 De la mujer Este sentimiento Es patente Se suelta Los cabellos Extrayendo Las horquillas De oro Que sostenían El complejo Peinado Deposita También Estas horquillas Al lado De los anillos Y del alfiler De cabeza Las madejas De oro Se despliegan Recorriendo La espalda De la mujer Toma Sus cabellos Con las dos manos Se los lleva Al pecho Y los pasa Por los pies Mojados De Jesús Hasta que los ve secos Luego Mete sus dedos En la pequeña vasija Y saca Una pomada Levemente amarillenta Y olorosísima Un perfume Entre de azucena Y nardo Se propaga Por toda la sala La mujer Extrae Sin escatimar Extiende Unta Besa Acaricia Jesús De tanto en tanto La mira Lleno de amorosa Piedad Juan Que se había vuelto Sorprendido Al oír El estallido De llanto No sabe Separar La mirada Del grupo De Jesús Y la mujer Y mira Alternativamente A uno Y otro La cara Del fariseo Tiene una expresión Cada vez Más desabrida Oigo aquí Las ya conocidas Palabras Del Evangelio Simón Simón Tengo algo Que decirte Un prestamista Tenía dos deudores Uno le debía Quinientos denarios El otro Cincuenta Como no tenían Con qué pagar Perdonó a ambos La deuda Las oigo Acompañadas De un tono Y una mirada Que le hacen Agachar la cabeza Al viejo resentido ¿Cuál de los dos Lo amará más? Oigo las palabras De absolución A la mujer Que se ha enrollado El velo Alrededor de la cabeza Quedando más o menos Recogida Su cabellera Despeinada Y ahora Se marcha Dejando a los pies De este Jesús Sus joyas Tus pecados Te son perdonados Tu fe Te ha salvado Ve en paz Jesús Al decirle Ve en paz Le pone Un instante La mano Sobre su cabeza Inclinada Pero lo hace Con grandísima dulzura Jesús Ahora dice A María Baltorta Lo que Le ha hecho Bajar la cabeza Al fariseo Y también A sus compañeros Y que no está Escrito En el Evangelio Han sido Las palabras Que mi espíritu A través De mi mirada Ha lanzado Y clavado En esa alma Yerma Y ávida He respondido Mucho más De lo que Está escrito Porque Ningún pensamiento De los hombres Me estaba Celado Y él Ha entendido Mi mudo Lenguaje Más cargado Aún De reproche Que cuanto Lo estaban Mis palabras Le he dicho No No hagas Insinuaciones Malvadas Para justificarte Ante ti mismo Yo no tengo Tu lujuria Esta mujer No viene a mí Por atracción Sensual Yo no soy Tú Ni soy Como tus Semejantes Viene a mí Porque mi mirada Y mi palabra Oída Oída por pura Coincidencia Le han iluminado El alma En que la lujuria Había creado Tinieblas Y vienen Porque quiere vencer Sobre la carne Y ha comprendido Pobre criatura Que por sí sola No lo lograría Nunca Ella Ama en mí El espíritu Nada más Que el espíritu Que siente Sobrenaturalmente Bueno Después de tanto mal Como ha recibido De todos ustedes Que se han aprovechado De su debilidad Para vuestros vicios Correspondiéndole Luego con los latigazos De vuestro desprecio Viene a mí Porque percibe Que ha encontrado El bien La alegría La paz Que inútilmente Ha buscado Entre las pompas Del mundo Procúrate la curación De esta lepra Tuya del alma Oh Fariseo hipócrita Y recta visión De las cosas Depón La soberbia De la mente Y la lujuria De la carne Estas Son lepras Mucho más Fétidas Que las de vuestro cuerpo De las últimas Mi toque Mi toque Los puede curar Porque por ellas Me invocan Pero de la lepra Del espíritu No Porque no quiere Librarse de ella Porque les gusta Esta mujer Sin embargo Si quiere Por eso Por eso Por eso La libero De las cadenas De su esclavitud La pecadora Ha muerto Ha quedado allí En los adornos Que ella sea vergüenza De ofrecerme Para que los santifique Usándolos Para atender Mis necesidades Y las de mis discípulos Para los pobres A quienes Socorro Con lo que a otros Les es superfluo Porque se da el caso De que yo Dueño del universo Ahora que soy El salvador del hombre No poseo Nada Ella está allí En el perfume Con que ha ungido Mis pies Disminuido Como sus cabellos En esa parte Del cuerpo Que tú No te has Dignado Refrescar Con el agua De tu pozo Después de que He recorrido Tanto camino Para venir a traerte También a ti Luz La pecadora Ha muerto Y ha renacido María Que ahora Por su vivo dolor Y recto amor Tiene nuevamente La hermosura De una púdica Muchacha Ella se ha Alabado En su llanto En verdad Te digo Fariseo Que entre este Que me ama Con su juventud Pura Y esta Que me ama Con la sincera Contrición De un corazón Renacido A la gracia No establezco Diferencia Y que al puro Y a la arrepentida Les confío Una misión Respectivamente Comprender mi pensamiento Como nadie Y dar a mi cuerpo Los últimos honores Y el primer saludo No cuento El saludo especial De mi madre Cuando resucite Esto es Cuanto quería decir Con mi mirada Al fariseo Pero A ti Te manifiesto Otra cosa Para alegría Tuya Y de muchos En Betania María Repitió Este gesto Que signó El alba De su redención Hay gestos Personales Que se repiten Y que denuncian El estilo propio De una persona Son gestos Inconfundibles En Betania De todas formas Y ello Era justo El gesto Fue menos humillante Y más confidencial Dentro de su actitud De reverente adoración Mucho Había caminado María Desde aquel amanecer De su redención Mucho El amor Como viento veloz La había impulsado Consigo Hacia arriba Y hacia adelante El amor Como una hoguera La había devorado Y había destruido En ella La carne impura Y había proclamado Señor En ella A un espíritu Purificado María Distinta por su Renacida dignidad De mujer Distinta en su vestido Sencillo Como el de mi madre Y en su peinado De mirada sencilla De actitud sencilla De palabra Sencilla y nueva Ahora Ahora Me honraba Con el mismo gesto Pero De forma nueva Tomó el último De sus vasos De perfume Que había reservado Para mí Me lo esparció Sobre los pies Sin llanto Con mirada dichosa Por el amor Por el amor Y la seguridad De haber sido Perdonada Y también Sobre mi cabeza Ahora María podía Sí Ungirme Y tocarme En la cabeza El arrepentimiento Y el amor La habían purificado Con el fuego De los serafines Y ella misma Era un serafín Dítelo A ti misma María Mi pequeña voz Díselo A las almas Ve Díselo A las almas Que no se atreven A venir a mí Porque se sienten Culpables Mucho 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 Se le perdona A quien mucho Ama A quien mucho Me ama No saben Pobres almas Cómo las ama El Salvador No tengan miedo De mí Vengan Con confianza Con coraje Que yo les abro El corazón Y los brazos Recuerden Siempre Esto No Establezco Diferencia Entre aquel Que me ama Con su pureza Íntegra Y aquel Que me ama En la sincera Contrición De un corazón Renacido A la gracia Soy el Salvador No lo olviden Nunca Ven paz Te bendigo María Valtorta María Valtorta Explica luego Haciendo una digresión Que los temas De que hablaban Los comensales Por lo que respecta A los que comprendía O sea Aquellos que iban Más específicamente Dirigidos a Jesús Trataban sobre hechos De la actualidad Los romanos La ley Que encontraba Oposición En los romanos También la misión De Jesús Como maestro De una nueva escuela Pero detrás De la aparente Benevolencia Se comprendía Que eran preguntas Viciosas Y capciosas Para embrollarlo Cosa no fácil Porque Jesús En pocas palabras Daba una respuesta Precisa Y concluyente A cada una De las cuestiones Por ejemplo A la pregunta Sobre Cuál fuera En concreto La escuela O secta De que se había Hecho Nuevo maestro Respondió sencillamente Mirando con amor A Juan Y en Juan A todos Los rectos De corazón De la escuela De Dios Es a Él A quien sigo En su santa ley De Dios Me preocupo Para hacer Que estos pequeñuelos La tengan Renovada En toda su esencia Tal Como era el día En que el Señor La promulgara En el Sinaí Devuelvo A los hombres A la luz De Dios A otra pregunta Sobre qué pensaba Del abuso Del César Que se había Hecho dominador De Palestina Habría Respondido César Es lo que es Porque así Lo quiere Dios Recuerda lo que dice El profeta Isaías No llama Acaso A Azur Por inspiración Divina Bastón De su cólera Vara que azota Al pueblo De Dios Que se ha Separado Demasiado De él Y finge Externamente Y en su espíritu Y no dice Que después De usarlo Como castigo Lo quebrantará Porque Abusará De su misión Siendo demasiado Soberbio Y cruel Estas Son las dos Respuestas Que más Han impresionado Y luego Dice Jesús Sonriendo A María Valtorta Te debería Llamar Como a Daniel Eres la mujer De los deseos Te amo Porque Deseas Intensamente A tu Dios Podría Seguir Diciéndote Lo que mi ángel Dijo A Daniel No temas Y aplica su corazón Cuando sentí De su alma Que se rebelaba Contra la carne Que la tenía sujeta Solo la veía A ella Con su rostro Atormentado Con su forzada Sonrisa Que escondía Bajo apariencia De falsa seguridad Que emergía Como esos embates Profundos Que sacan consigo El agua Del fondo No dije Grandes palabras Ni toqué Un tema Referido a ella Pecadora Bien conocida Para no Para no humillarla Y obligarla A huir A avergonzarse O a venir La dejé tranquila Dejé que mi palabra Y mi mirada Descendieran A su interior Y que allí Fermentasen Para hacer De aquel impulso De un momento Su glorioso Futuro De santa Hablé Con una de las Más dulces Parábolas Un rayo De luz Y bondad Emanado Exactamente Para ella Y aquella noche Mientras Ponía pie En casa Del rico Soberbio En quien Mi palabra No podía Fermentar Para transformarse En futura Gloria Pues La mataba La soberbia Farisaica Ya sabía Que ella Vendría Después De haber Llorado Mucho En su habitación De vicio Después De haber Decidido A la luz De ese Shanto Su futuro Los hombres Devorados Por la lujuria Al verla Entrar Se estremecieron Se estremecieron En la carne Y acusaron Con el pensamiento Todos la desearon Excepto los dos puros Del convite Yo Y Juan Y Juan Todos pensaron Que venía Por uno De esos Fáciles Caprichos Que verdadera Posesión Diabólica La arrojaban A repentinas Aventuras Pero Pero Satanás Ya estaba Vencido Y todos Con envidia Pensaran Viendo que no se dirigía A ellos Que era yo Por quien venía El hombre Cuando No es Sino Hombre de carne Y sangre Mancha siempre Hasta las cosas Más puras Solo los puros Ven bien Porque El pecado No les turba El pensamiento Pero María No debe ser motivo De abatimiento El que el hombre No comprenda Dios Comprende Y es suficiente Para el cielo La gloria Que viene De los hombres No aumenta Ni un gramo La gloria Que es destino De los elegidos En el paraíso Recuérdanlo Siempre La pobre María De Magdala Fue siempre Mal juzgada En sus actos Buenos No lo había sido En sus malas acciones Porque era Invocados De lujuria Ofrecidos A la insaciable Hambre De los lascivos Fue criticada Y juzgada Mal En Naim En casa Del fariseo Criticada Y objeto De reproche En Betania En su casa Pero Juan Diciendo Una gran palabra Da la clave De esta última Crítica Judas Porque era ladrón Yo digo El fariseo Y sus amigos Porque eran Lujuriosos Ves La avidez De la carne La avidez Por el dinero Alzan su voz Y critican El acto bueno Los buenos No critican Nunca Comprenden Pero Repito No importa La crítica Del mundo Lo que importa Es el juicio De Dios De la carne Gracias por ver el video